Muy, muy, pero muy buenos días, ¿Cómo están? Feliz viernes, les mandamos un cariñoso abrazo, de manera, de nombre de mi amigo Benito Bodoque, de mi compañía Jessica Gil, y del mío, les mandamos un fuerte abrazo de cara a un maravilloso fin de semana, ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo, muy buenos días, contenta de saludarte este viernes, los extrañé ayer, pero contenta de estar de regreso. ¿Cómo te fue? Muy bien, me fue muy bien, Gustavo, como ayer te platicaba, la verdad es que un reconocimiento a toda la gente, a todos los chavos que están ahí ayudando, fue un proceso rapidísimo para aplicarme la la vacuna, mi primer dosis contra el COVID, así que un reconocimiento a todas esas personas, y las que tengan oportunidad de hacerlo, vayan a vacunarse, pues, por por uno, Gus, por los demás, por nuestros hijos, por la familia, para protegernos, y que pronto podamos salir de esto. Yo creo que la yo creo que la cosa va muy bien, fíjate que anoche fui a cenar, no había lugar en el estacionamiento del centro comercial donde fui, de la cantidad de gente, entonces pasé a ver a mí, a mis hijos, están en un lugar ahí, en un restaurante de ahí mismo, o sea, no había una sola mesa, no había una sola mesa en ese restaurante. Pues que ya toda la gente le urgía salir. Y en el otro donde yo fui a cenar, este, uno, uno de carnes, tampoco había mesa. Tampoco. O sea, tuve que ir a a las terras, que no me guste a las terras, como como no fumo. Este, pero bueno, ni modo, nomás ahí había lugar, o sea, estaba realmente, y el tráfico y todo, digo, afortunadamente, y a Dios gracias, la gente se está vacunando, y este asunto está empezando a funcionar. O sea, muchas gracias. Muchas, muchas, muchísimas gracias por estar con nosotros, por daros la oportunidad de estar con ustedes, de entrar a su teléfono celular, a su tableta, a su computadora, a su PC, a su televisión, donde nos escuchen, su automóvil. Así es. Donde nos vean también, ¿no? Sí, también, por supuesto, a toda la gente de Facebook, que todos los días nos comentan, nos mandan sus corazones, así que muchas gracias a todos ustedes, a la gente que ya está conectada, y mira que son, pero bien, bien observadores, ¿eh? Porque nos dicen, ¿ya están? Nos dice Liz, mira, cambiaron las copas, allá, mira, con todo el nuevo. Tazas, tazas. Así es, con todo y el nuevo logo de Gustavo Adolfo Infante TV, que también pueden entrar al portal y pueden encontrarse con todo el trabajo que hace Gustavo, obviamente, todas las entrevistas, las exclusivas, está el link para ingresar a este programa. Oye, amiga, iba a ser dos cuadernos, y pues nomás me hicieron uno, no entiendo por qué. Y está padrísimo, yo quiero el mío, está padre. Y las tazas también me gustaron, ¿eh? Sí, ¿verdad? Gustavo Adolfo Infante TV, ahí pueden entrar al portal y encontrarse con todo el trabajo de Gustavo. Muchas gracias, oye, este, en toda la materia, pues hay mucho que comentar, oigan, compartan ese programa, háganos favor de ponerle like, y ¿qué dice el público? Oye, es que Gil, por verme contando. Mira, fíjate. ¿Qué dice la gente? Pai, pai, hola, buenos días, Texas presente, Mirna Mendoza, hola, Tortillita Pascualita, qué bonita las tazas, Elizabeth Cáceres, las tazas, guau, Susan Castillo de Gómez, buenos días, ¿cómo amaneciste? Jessica Gil Porras, muy bien, muchas gracias, muy bien. Es que por tu edad pensamos que te podía pasar, abogada. ¿En serio? No, es solo un poco dolor de brazo, ayer un poco de gripa, pero nada que una pastillita no pueda curar. Esa, qué buena onda. ¿No? ¿Qué más dice nuestro adorado público? Blanca Rodríguez, buen día, Arturo Alfaro, saludos desde Culiacán, Sinaloa, Carlos Bolaños, buen día, mi novia Jessy, y al pequeño gigante del espectáculo, me gusta eso. ¿Eso soy yo? ¿Qué no es Nelson Edes? Rosa, no, pero tú eres de la información. Ah, ok, ok. Tortillita Pascualita Besos, Blanca Rodríguez. Oye, que el enanín ese de, del Nelson Edes era bien perverso. Que era tremendo, ¿verdad? Si dicen. Que tenía novias grandotas, o esposas grandotas, pues más chaparras que él no había, ¿verdad? Qué malo. No había más chaparritas que él, y este, pero que se las tranqueaba. Ay, ¿cómo crees con su estatura? Sí, que un día una le disparó, no, una cosa tremenda. Que no viera, ¿verdad? De pánico el enanito. Que no viera, tremendo. Era este. ¿Era de cuidado? Pues yo creo que no. Ahora, es que hay unos chaparritos, tú sabes que me me están contando, si tú unos luchadores de los minis, te peleas con él, te pone una tranquiza, de los minis. ¿Por? Son muy fuertes. Ay, pero está difícil, ¿no? Eso me estaban contando a quién me lo contaba, hijo del santo. O sea, a lo mejor sí, sí puede tener mucha fuerza, pero igual y con una patada, pues ya, lo controlas, ¿no? ¿Cómo? Yo prefiero no pelearme con ninguno. No, pues yo, o sea, no estamos diciendo de la que esté bien la violencia, pero usando un poco el sentido común, como que está difícil, ¿no? Pues no sé, y es, ¡al topón! Ya no dije eso, ¿eh? Yo estoy diciendo que por sentido común suena, suena raro, pues, ¿no? Mi amigo Benito Bodoque, aquí, oye, este Benito cada día lo queremos más. ¿No? Sí, ya. Pues si tú lo quieres más, está bien. O sea, ¿no te gusta mi gato? No, no me gustan los gatos. Oye, bueno. Chaquito Medina, buenos días, saludos a todos en el estudio, Araceli Velasco Nolasco, buenos días, Lucy, denle like, eso es muy importante, Lucy, muchas gracias por apoyarnos con el like. Mirna Mendoza, los veo desde la oficina. Qué buena onda, saludos a toda la gente que está trabajando, a toda la gente que ya está reincorporándose a sus actividades. Sí. Así que vaya un cariñoso abrazo, las señoras están en sus casas también, y en fin. Oye, el día de ayer hubo una conferencia de prensa a la al mediodía que dio Javier Olea y una de sus socias, una abogada, en torno al caso de Frida Sofía, Frida Sofía, pues es que ya no es Guzmán. Muctezuma. Frida Sofía Muctezuma. Uh-huh. Frida Sofía Muctezuma, ella quiere, como lo hemos venido comentando, deslindarse totalmente del apellido, totalmente del apellido. Guzmán. Guzmán y Pinal. Uh-huh. No quiere ser de la dinastía. Dinastía. Que eso no le importa, pues que de eso no vive ella. Uh-huh. Y entonces. Aunque muchos aseguren que el dinero, ¿no? Y que el departamento, y que cómo se atreve, o sea, de verdad, cosas que no vienen al caso. Ah, o sea, lo peor es que es que hablamos sin saber cómo vamos a saber tú, o yo, o usted. Exacto. Que a esta chava lo que lo mueve, la mueve es el dinero. Yo no sé. Uh-huh. Yo no lo que está demostrando Olea, el abogado, es que le vale madre el dinero. Que fue muy clara, ella no quiere un centavo ni de Alejandra Guzmán, ni de Enrique Guzmán, lo que quiere es justicia. Además, porque dejó muy claro el el abogado Javier Olea, que además hay que decirlo, un un señor muy serio, un abogado muy serio, muy conciso, muy preciso en todo lo que ha dicho respecto a este caso de Frida Sofía, porque él también lleva el caso de Daniela Berriel, pero en el caso específico de Frida Sofía, él dice que eso esos esos delitos y esos cargos ni siquiera pueden tener un o generar que que ya obtenga dinero de eso. Sí, o sea, una remuneración económica. Exactamente. No hay. No, no hay. Entonces, tanto la señora Alejandra Guzmán como su papá se han pasado diciendo que lo que quiere es dinero, entonces que ella un día les ha, fue o les habló, ya ya no entendí, y que le dijo, si no convenza mamá que me dé dinero, te voy a destruir, voy a destruir tu carrera, entonces que Enrique Guzmán se quedó así pasmado, ya ves que es bien tranquilo, ay no, mija, no hagas eso, entonces que le dijo, sí, tus días están contados, porque, entonces, no, no. No, le dijo, te voy a destruir. Te voy a destruir, entonces Enrique Guzmán, este, dice, y ahí estaba Luis Enrique, tan trabajador que es. Estaba. No, pues digo, no sé. Ay, luego. Ahí está entonces le preguntaron, dice, Enrique, oye, que aquel día, el quince de septiembre o veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, este. Hizo la llamada. Pasó esto, no, así no fue. Sí. Por lo menos pónganse de acuerdo. Por lo menos si van a mentir de esa manera, pónganse de acuerdo, oye, yo voy a decir que amenazó con destruirme, tú dices que sí, tú a todos le dices que sí, pero ni siquiera se pusieron de acuerdo, y además el señor Enrique me había dicho que tenía grabación de esa llamada, ¿no la no la ha mostrado? Pues lo. No la ha mostrado hasta este momento. Ahora, yo no sé qué es lo que estén presentando, porque entiendo que ya llegó ahorita la 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 abogada a a la la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, o Lea Nova, cabrón Lea Nova, está en otros menesteres, este, pero ya está interponiendo la demanda, la denuncia penal por tres delitos. Está grave, es la verdad, Gustavo, una situación bien grave lo que está sucediendo y mucha gente decía, es que ustedes, ¿por qué se meten como medios de comunicación? Debieron dejar que esto, pues, obviamente se solucionara en privado, pero bueno, nosotros no fuimos los que empezamos este este escándalo, fue Frida, que se vio en la necesidad, y como ella ya lo dijo en un video, en el, con ese deseo de hablar, por fin de liberarse, Gustavo, que muchas mujeres lo han hecho, y y nadie podemos decir, es que tienes un mes para hablar, o tienes tres años para decirlo, o tienes una semana para confesar si te sucedió algo así, cada quien y cada mujer es diferente, todas somos diferentes, todas tenemos nuestros momentos y nuestros tiempos para podernos liberar de cargos que a lo mejor como Frida llevaba años cargando ese sufrimiento, Gustavo. Correcto, y es que Agile, eso es lo que yo creo. Mira, la la denuncia es por tres delitos, es corrupción de menores, violencia familiar y abuso sexual. La violencia familiar y la corrupción de menores es para, en contra de Enrique N. Uh-huh. Y Alejandra N. Ok. O sea, que es la mamá y el abuelo de Frida Sofía. Y el abuso sexual. Es solo para Enrique N. Es en contra de Enrique N. Ok. Enrique Guzmán. Uh-huh. Es en contra de Enrique Guzmán. Y la corrupción de menores es porque Frida asegura haber sido abandonada desde niña, haber sido golpeada en repetidas ocasiones por su madre, por haber permitido y y haber sido permisiva en que fuera abusada, fuera abusada y la tocaran hombres. Ay no, qué horror. Siendo ella una niña. Y y el abuso sexual pues habla de supuestamente que fumaban droga en frente de ella y le echaban el humo y todo eso, pues todo eso es parte de la violencia familiar, ¿no? Sí, todo lo que fue testigo, la pobre niña. Todo lo que dice que que fue testigo y el abuso sexual, pues los tocamientos, las manosedas inadecuadas desde los cinco años de edad que ella recuerda por parte de su abuelo. Y el abuelo no lo voy a olvidar nunca. Fue un programa de televisión a decir caiga quien caiga, no es el que vayas cayendo tú. Y después llegó la fiscalía a decir caiga quien caiga. No, pero además burlándose Gustavo y le decía, ándale, te invito a que me demandes, denúnciame, demándame, le decía, ¿no? A a Frida Sofía, pues pues se lo cumplió, le cumplió bien y y qué bueno que alentó a a Frida Sofía que tomara cartas en el asunto. Totalmente de acuerdo. ¿Quién tenemos en la línea telefónica? Oye, en vía telefónica tenemos a nuestra compañera Diana Rodríguez, que en una colaboración especial, tu reportera de primera mano, una colaboración especial para este programa de YouTube. Está pendiente, Gustavo, sobre la llegada de la abogada de Frida Sofía ante la fiscalía para hacer ya formal esta denuncia en contra de Alejandra N. Y Enrique N. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Jessica Gil. ¿Qué tal, Jessica? Gustavo, un saludo. Diana Rodríguez, aquí reportando en la colonia de doctores, pues efectivamente ya presentaron la demanda en contra de Enrique N. Y Alejandra N. Se presentó solamente la abogada Diana Valderrama, que es parte del equipo jurídico de Frida Sofía. Ok. Y no tardó tanto, ¿eh? No tardó tanto en presentar la demanda. Llegó, los medios la abordamos, nos dijo que la esperábamos en lo que la presentaba, salió. Y bueno, ya hizo pública que ya está la demanda hecha en contra de, pues, los delitos que ya se vinieron mencionando, corrupción de menores, abuso y violencia familiar. Entonces, no habló mucho en el tema en cuanto al estatus migratorio de Frida Sofía. También le preguntamos si en lo consecuente habrá careos en este proceso que tampoco se reservó, pues, esa parte. Y también le preguntamos si Frida Sofía, si para Frida Sofía fue fácil dar este paso que fue de mandar, pues, a su familia. En este caso, pues, a su madre y a su abuelo. Y evidentemente no, no fue algo fácil para ella. Y bueno, no sé si tengan algunas preguntas. Oye, este, mira, te cuento, Diana, porque yo acabo de ir a presentar una denuncia penal en contra de Enrique N. También, en todo lo que llegas, te identificas, da, presentas la denuncia, te firman de recibido y se acabó ya. Es todo. Es todo. Y ya después ellos la pasan a la fiscalía que corresponde. Ok. Por eso es tan rápido, Diana. Exactamente. Por eso es tan rápido y evidentemente es un proceso que no tienen una certeza del tiempo que tomará. También, pues, el Ministerio Público tiene que determinar todas estas cuestiones de delitos y todo lo, todo. Correcto. A las pruebas. Así mismo le pregunté a la abogada si, pues, la familia al final también se da cita para declarar. Pues, es algo que también no, no, ya no se puede hablar mucho sobre el tema, ¿no? Puesto que ya están, ya están en un proceso. Entonces, muchos detalles ahorita están, pues, reservados. Oye, Diana, Diana Rodríguez, había cualquier cantidad de medios de comunicación, supóngome yo. Así es. Diana, ¿y cuál es el paso a seguir entonces? ¿Esperar o qué dijo la abogada? Ahora, ¿qué sigue? Sigue esperar, sí, y esperar la notificación, que también no se sabe en cuánto tiempo estará. Pues, estaremos pendientes. Diana Rodríguez, en una colaboración especial para este programa, un abrazo. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias, Diana. Saludos. Bueno, estamos en condiciones de confirmarles que en la Fiscalía General de Justicia, la Ciudad de México, la denuncia penal en contra de Alejandra N. y Enrique N., padre, madre y abuelo, respectivamente, de Fría Sofía, ha sido presentada. Sí. Ha sido presentada. Este, ahora sí ya está denunciado después de todas las invitaciones públicas que Enrique N., adelante, va a sacar un disco, denúnciame. Y es que tomar alcohol con el anti-ansiolítico es lo que te provoca eso y seguramente los chochos no se los está tomando. Sí, no, qué triste. Esta muchacha. Entonces, como no tiene dinero, entonces, Gustavo Adolfo le pagó, le pagó. ¿Sabes qué? Me encanta además que en esta situación se está tomando muy en serio esas acusaciones que tanto Alejandra como Enrique decían de Frida Sofía, el hecho de que tenía un problema psicológico, que estaba loca, que tenía problemas mentales, el límite de personalidad. O sea, ya no sabía ni qué más decir, Gustavo, para poder justificar esas declaraciones tan graves de Frida Sofía y se están tomando muy en cuenta en este caso y en esta denuncia, ¿no? Ella ha estado en tratamiento, en revisiones. Tengo entendido que obviamente para poder empezar esta denuncia, lo primero que se hizo fue esos tratamientos y esas terapias. Ok, digo, lo iremos conociendo más adelante y el día de ayer, Olea, decía que me van a llamar a mí como testigo, ¿no? Sí.